Cervecería Boyacá Cervecería Boyacá Cervecería Boyacá lleva mucho tiempo como parte importante de la economía de esta parte del país Los proyectos que actualmente ABB está trabajando con Cervecería Boyacá van a tener un impacto y han tenido un impacto claramente la cerveza hace parte del entorno cultural de la región. En este momento estamos importando el 100% de nuestra cebada. El proyecto consiste en lograr una producción local de cebada cervecera. El objetivo de este programa es llegar a tener una producción local y de cierta forma llegar a sustituir en algún porcentaje la importación de cebada. En este momento tenemos alrededor de unos 280 agricultores vinculados entre agricultores pequeños que están agrupados en asociaciones y agricultores medianos que contratan ya de forma directa con Bavaria. La inversión es muy importante porque de alguna manera le da vida a nuestro sueño de poder ser la cervecería número uno de ABB y con seguridad también va a tener un impacto en lo social y en lo económico para la región. Fue una inversión de alrededor de 19 millones de dólares que recibió el salón de embotellado en la cervecería Boyacá. Es un impacto grande para nosotros como región porque es Boyacá quien está moviendo el producto con toda la pasión que nosotros le podemos aportar. Estamos trabajando en todo el tema de agricultura inteligente, estamos evaluando algunos pilotos, no solo porque ya estamos introduciendo tecnología a nuestro sistema de producción, sino también queremos empezar a modernizar un poco más el campo. Después de probar y pilotear el año pasado, este año pudimos inaugurar nuestra finca de investigación La Irak. Así como en Bavaria y en ABI somos una compañía que sueña en grande, queremos que nuestros aliados tengan los mismos sueños tan grandes como nosotros. Básicamente lo que queremos es empoderar económicamente a mujeres tenderas, dándolas las herramientas para que su negocio crezca, capacitarlas en finanzas, en cómo manejar el negocio, el inventario, llevar registros. Hace cinco años tengo el negocio y siempre lo había mantenido de una manera muy diferente a la que la tengo ahorita. Para mí y para las demás compañeras fue una capacitación súper importante, fue algo extraordinario porque aparte que me dieron la idea, cómo arreglar, cómo cambiarle la vista al negocio, también nos enseñaron que eso era otra cosa que yo quería, cómo llevar las cuentas del negocio. Me siento muy orgullosa de trabajar en esta cervecería de Boyacá porque durante varios años me he desempeñado en diferentes cargos. Esta planta me ha aportado para el crecimiento de mi familia, de mi crecimiento laboral, de mi crecimiento personal. Ha sido una muy buena experiencia trabajar en esta cervecería. En primer semestre sembramos unas diez, segundo semestre cuatro y el Comité de Producción de Cebada de la cooperativa se tienen unas diez hectáreas y media aproximadamente. Es una variedad que está en proceso de adaptación. Nos parece que ha sido futuro en ser una variedad de excelentes resultados. Hemos visto la manera como seleccionan la semilla, la manera como hacen los cultivos, temas de fertilización, temas de riego, equipos que ha adquirido la empresa Bavaria como son sembradoras, tractores, las cosechadoras, los remoltes, la asistencia técnica con sus profesionales en agronomía. En eso tenemos que reconocerle la labor que ha hecho Bavaria en favor de los campesinos. ¡Gracias!